hola qué tal amigos bienvenidos a este vídeo y hoy aprenderemos cómo realizar o cómo insertar unas ecuaciones aquí como ejemplo tenemos cuatro ecuaciones el cual las vamos a realizar en excel entonces así que comencemos nos vamos para la opción insertar y nos vamos para acá en ecuación presionamos clic y aquí automáticamente nos despliega un cuadro le va a poner acá el tamaño del de la fuente y hoy para can diseño y si presiona can ecuación pues él me trae unas predeterminadas como en estas son predeterminadas que excel da pero como estas son personalizadas entonces lo que vamos a hacer es diseñarla entonces quiero que entiendan algo y es que para realizar una ecuación excel nos brinda varias opciones como tipo fracción como exponenciales radicales integrales corchetes funciones trigonométricas límites entre otras entonces en este caso lo que vamos a hacer es verificar cada componente que es en este caso dice que es logaritmo y tiene una letra inferior de nos vamos para índices y como ven acá tienen una letra inferior de nos vamos a hacer acá en este caso si es un variable igual y acá como ven esta parte es una fracción entonces presionamos fracción y luego me dice que es log logaritmo de x entonces presionamos acá de nuevo tiene que ser dentro de este espacio ahora sí, entonces escribimos log x le damos un espacio y escribimos b hacemos exactamente lo mismo log x de a y ya hemos terminado la primera fórmula como ven esta ecuación o hacer ecuaciones personalizadas es supremamente sencillo vamos a hacer la siguiente vamos para insertar ecuación nos vamos, la corremos para acá la va a cambiar el tamaño y entonces nos dice que el logaritmo de a realizamos exactamente lo mismo índice, superíndice y entonces escribimos logaritmo de a acá necesitamos que sea una fracción entonces seleccionamos fracción entonces como si ven acá entonces el paréntesis contiene alas a las dos fracciones entonces escribimos acá miramos la opción de paréntesis tenemos que borrar esta parte y dentro de este cuadro ahí sí escribimos la parte de fracción entonces acá escribimos b sobre c luego escribimos el igual y nos dice logaritmo de a entonces volvemos y digitamos luego entonces escribimos el diseño y nos vamos para índice escribimos otra vez la opción del logaritmo de a escribimos b menos otra vez logaritmo de a y luego escribimos paréntesis c entonces acá vamos la segunda ecuación vamos a hacer la tercera que es con un ejercicio con radicales entonces insertar ecuación voy a arrastrarla para acá vamos a ponerle el tamaño entonces nos vamos para diseño y ella es una radical una raíz entonces escribimos esta que es la que se parece si fuera raíz de tipo cuadrada o cúbica que acá haya un número entonces escribimos con esta utilizamos esta opción en este caso sería esta nos vamos dentro del cuadro y colocamos fracción que es este ítem y aquí dentro de este cuadrito entonces vemos que la primera es b a la 2 es índice y utilizamos la opción de exponencial entonces b a la 2 y aquí sería exactamente lo mismo sería 4a a la 2 entonces seguiría la opción de menos y luego traes la fracción c sobre a listo listo hemos terminado la tercera ecuación y ahora vamos para la cuarta que sería la siguiente insertar ecuación cambiamos el texto el tamaño escribimos px igual luego de escribir el px y el igual sigue la opción de utilizar el paréntesis ahora como ven el paréntesis está elevado a la menos 1 lo que quiere decir que esta parte tiene que ir elevado entonces aquí utilizamos el corchete luego escribimos 1 más sigue una fracción escribimos 1 más luego aquí hay una un exponencial entonces utilizamos la opción exponente a s menos abre paréntesis luego otra fracción donde sería aquí n y utilizamos la opción del exponente de abajo que sería x ¿cierto? luego digitamos la palabra menos y aquí luego utilizamos de nuevo kn entonces kn a la ye cierra 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 paréntesis listo luego nos vamos para la parte del denominador y te sería 1 más luego diseño nos vamos para la parte de fracción a s a s menos abre paréntesis luego utilizamos esta n y griega menos kn kn a la x y todo esto está elevado a la menos 1 y ya hemos terminado la ecuación el objetivo y la idea es que practiquen y utilicen cualquiera de estas opciones para que tengan más práctica recuerden que la práctica hace el maestro espero que les haya gustado este vídeo que hayan aprendido una nueva herramienta en excel y hasta una próxima no olviden en compartir y en suscribirse para que no se pierdan ningún vídeo en el próximo video